hola amigos que tal como están bienvenidos nuevamente a un vídeo más estamos acá donde preparamos el suelo para el cultivo de tomate anteriormente les publique un vídeo con respecto a la preparación del suelo y les mencionaba humedecer el suelo después de aplicar lo que era el bocache, cal y todo eso para activar y que empiece la descomposición de sí mismo para que al momento de la siembra ya la planta empiece a tener relación con los microorganismos que se le agregaron al suelo ya que sabemos va que las bacterias y hongos les favorece la humedad y para su reproducción necesitan mucha humedad y ahora pues vamos a hacer algo relacionado siempre al manejo del cultivo de tomate vamos a realizar lo que es la siembra y como título el distanciamiento esto es algo muy importante porque de acá va a depender el buen desarrollo de una planta si le damos el distanciamiento adecuado no va a haber competencia entre sí y vamos a tener un mejor desarrollo de ella también vamos a tener frutos más grandes y una mejor floración ya que esto le favorece a la entrada de luz que es un factor muy importante para lograr una polinización adecuada bueno y ya entrando en el tema del distanciamiento el primer punto con respecto al distanciamiento es el distanciamiento entre camas como pueden ver acá iría un surco de tomate y acá el otro entre esta cinta de goteo y esta de acá tenemos un metro 10 centímetros lo mínimo que podemos dejarle es un metro yo acá le he dejado un metro 10 centímetros porque entre mayor distanciamiento hay mejor podemos dejarle hasta 1.20 que sería lo más apto y como mínimo un metro ya que cuando la planta tiene más de dos meses hay mucho follaje y cuando se hacen las aplicaciones foliares se le ocasionan daños a las hojas es por eso que tenemos que dejar un buen distanciamiento para darle un buen manejo y esto es con respecto al distanciamiento entre cada cama y la otra es la medida de las camas cuánto mide una cama donde van los dos surcos del cultivo tenemos que dejarle como un mínimo de 60 centímetros y vamos a dejar 10 centímetros acá abajo y otros 10 arriba en total como mínimo serían 60 centímetros y ahora vamos con el distanciamiento entre plantas como les mencionaba por cama son 60 centímetros como mínimo y entre plantas va a ser 40 centímetros y es así como nos queda ya la planta trasplantada con los distanciamientos antes mencionados es muy importante respetar los distanciamientos yo los distanciamientos que les he mencionado es con respecto a las estructuras protegidas como invernaderos a campo abierto se manejan otros distanciamientos más que todo en la cuestión de las camas normalmente a campo abierto se siembra con un surco y con distanciamiento de 90 a 1 metro pero acá para aprovechar lo que es la estructura y que también tenemos una buena temperatura nosotros hacemos una cama donde colocamos dos surcos y así es como hemos tenido buenos resultados así que es como le estamos dando continuidad para tener los buenos resultados con este distanciamiento hay que realizar las podas y los desijes adecuados yo en el canal ya les he publicado videos con respecto a las podas así que pueden ir a verlo y hasta acá llegamos con este corto video con respecto al distanciamiento del cultivo de tomate en invernadero no olviden suscribirse si son nuevos por acá para ir creciendo poco a poco nos vemos en un próximo video no olviden con respecto a los